Estoy con mi familia disfrutando de esta feria gastronómica en la cual hemos encontrado muy a sorpresa de nosotros el apoyo que está haciendo esta esta feria para las esposas de los soldados heridos en combate, gran labor. Además me sorprendo porque encuentro un stand de la secretaria de gobierno donde nos ilustran acerca del sentido de pertenencia que tienen los niños para con el cuido de mascotas y para que conozcan más sobre la ciudad. Soy uno de los productores de acá del mercado campesino, primero que todo queremos agradecer a la alcaldía de Bogotá por darnos la oportunidad de este espacio en Alimentarte, de poder venir con nuestros productos locales, artesanales, a ofrecerlos acá al público bogotano. Queremos invitar a todas las personas que están participando del festival Alimentarte a acercarse al stand de la Secretaría Distrital de Gobierno donde le queremos brindar nuestra oferta institucional y adicional entregarles esta cartilla que se llama Nico con el código que habla sobre la ley 1801 y establece y le explica a los niños de manera muy didáctica cuáles son las medidas de convivencia.